Apúrate, ma, ve por la rosca Parece que nomás queda una ¡Cúrrele! Me la ganó una vieja, andó toda rasguñada Espérame, me la voy a robar Ya, mejor vamos a buscar otra parte ¡Ve el Jaime, se alcanzó rosca! ¿Qué haces aquí, Julieta? Hermanito, cómo te extrañaba ¿Y a ti qué mosco te pijó? Ninguno, solo te quería invitar hoy a la casa ¿Y eso? Tú nomás lleva la rosca Ya, salió el peine, pero está bien Ma, ¿encuentraste rosca? Sí, ahí le trae tu tío Jaime ¿Qué hace aquí el borracho ese? ¡Respeta tu tío! Ya nos van a dar los regalos Ya te dimos muchos de Navidad Ya, hay que comer Al que le salga el muñeco, pone los tamales A mí no me salió A mí tampoco ¿Por qué el Miguelito parece Thanos? ¡Vámonos al hospital! Ya nació, ma ¿Ves? Por andarte tragando el muñeco Pero como que cambió un poco, está espantoso ¡Tú cállate, vieja gordo! Ma, me hice un tatuaje ¿Por qué te tatuaste? Pues nomás Ya te desgraciaste, a ver, enséñamelo ¿Ves? Que es de los chiquitos ¡Te convertiste en solo, Miguelito! Ma, ¿tienes espejo? Sí Pues ahí te ves Ya te la sabes ¡Ey, espérate! Trae tatuajes Yo quiero ser de su pandilla Si quieres ser parte, tienes que cumplir una misión Ni que estuviéramos en GTA Tienes que robar esa tienda Bueno, ahí vengo Pero apúrate, que anda en el baño Con esto me cobró la vez que no me quiso fiar Listo, aquí está Ahora va a tumbarle el celular a ella Ya te la sabes Espera No, no me la sirve Ni yo Ah, tú lo que querías es robarme Sí, dame tu celular Ah, déjale, digo a mi papá Es policía Ma 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 ¿Y tus tatuajes de la cara? Si nomás tengo esta crucecita y se quitan dos semanas Mejor tatúate las nalgas ¿Cómo no se me ocurrió antes? Como pueden ver, acabamos de llegar a los 10 millones Y vamos a hacer un mega sorteo Hay que participar Cállate, deja escuchar Se pueden ganar una Play 5 Una Nintendo Switch Un iPad Y un iPhone Yo quiero el iPad Y yo el iPhone Lo único que deben de hacer Es comentar cuál quieren Y el que comente más, gana Apúrate, comenta ¡Ve el rata! Mira, ya van a anunciar a los ganadores La persona que se ganó el iPhone es Martita 19 ¡Ah! Perdiste por reírte de mí Si tú también vas a perder El sortudo del iPad es Miguelito777 ¡Eh! ¡Sí fue trampa! Tú cállate, envidiosa Los premios ya fueron enviados ¡Sí me llegó! A ver, ya, ábrela ¿Y el iPad? ¡Ay, qué bueno por tramposo! Espero que les haya gustado la primera broma del año Solo ganaron los que usaron múltiples cuentas para darles una lección Suscríbanse y comenten qué más bromas quieren que hagamos Saliste funado ¡Miguelito rata! Y también doceado Ha de ser otro Miguelito Man, mira el iPad herman que voy a comprar Si yo nomás vine por esto, ¿con qué dinero? Está chilo, ¿verdad? Con un dinero que me dieron Ya te pagaron la beca Sí, pero llevo poquitas cosas Espero sean cosas para la escuela No, son para mí A ver, ¿qué tontadas llevas? Espero que haya algo para mí Sí, unas luces para alrededor de tu tele Sí, la vendí ¿Cómo piensas que compré lo de la cena de año nuevo? Bueno, pues para la mía La acabo de vender en Facebook Ya, mejor te sigo enseñando Apúrate, pues que ya van a cerrar Me gustó esta lámpara de Minecraft y prende ¿Para qué quieres eso? Pues para mi cuarto Si ya tienes luz, ¿para qué quieres más? Por la misma razón que tú te pones pestañas arriba de las pestañas Ay, pero es lo único simple ¿Y las uñas en las uñas? Claro que... ¿Le sigo? No, mejor termino Lo último que agarré fueron estos rascaditos Puras tontadas, como si fueras a ganar Ya vámonos Ya rasqué uno, pero perdí No te digo que es pura estafa eso En este sí gané Para cinco pesos de seguro Dice 12 millones Miguelito, somos ricos Ve a canjearlo Ahí vengo Ay, así que carro me voy a comprar Aquí está, ma ¿Y estas bolas de aguacate qué? Son los 12 millones ¿Cómo va a registrar el bebé? Como Harry Potter Disculpe, pero ese nombre está prohibido Miguelito Ayúdame con el nombre atrantado Perdón, ma Es que me distraje con el pan del anuncio Ya sé Póngale panuncio Ese tampoco se puede Ay, ¿qué se te ocurre a ti? No sé, es que ando bien nervioso ¿Por el nombre? No, es que mañana me toca decir el himno en los honores Pues piensa algo Maciosare De casualidad no se apellide en un extraño enemigo No, yo me apellido Limos ¿Y el otro? Nero Ten ¿Eso qué? Limonero y con garrote Ya, elijo un hombre normal como Miguel No, está muy feo ese ¿O qué tal Felipe? No está mal Este sí ¿Y le pueden decir Felipín? Ay, vengo, lo voy a cambiar Ponle ese Aquí está Entonces queda registrado como Felpín Era Felipe De todas maneras, el bebé está bien feo Hasta le queda Muérdelo Ve la casetada que te voy a dar Solo falta una letra para completar el nombre Yo me la sé Aquel que acierte se gana el millón de pesos Ma, ¿puedo llamar? No, es por estafa No creo que mi ma se dé cuenta Hola, ¿me escuerdas? Sí Para ganarte el premio ¿Qué letra falta? La C Incorrecto No me digas que es con K Si deseas una última oportunidad Serán mil extras Sí, está bien Dinos, ¿cuál es la letra? Es la K Casi aciertas Entonces, ¿cuál era? Era la letra D La única darla que conozco Es la de la alfalfa Suerte para la próxima Ojalá te corran por tramposa ¿Por qué me acaban de hacer un cobro de 20 mil pesos? Pero me dijo que iban a hacer mil pesos Mil dólares, cabezón El que complete el nombre gana el premio Qué fácil, así te puse cuando te registré La escucho, dígame Buenas, póngale la G de gato La letra es ¿Ves? Te hice ganar Por fin sirves de algo Es incorrecta Era Q de Miquel Perdimos Y todavía la vieja nos quitó 50 mil pesos ¿Y ahora qué vas a hacer? Te voy a poner a pedir donaciones en el Tik Toki Sí, siempre quise ser vagabundo de Tik Toki Rufi, esa niña se equivocó de salón No, es la nueva, viene de un colegio Es que me castigaron para que sea humilde ¿Y yo qué hice para que mi castigo dure tanto? Es que naciste por... Lo que pasa es que las mejores batallas son para los mejores guerreros Ya no quiero ser el mejor guerrero Trindan la calefacción, hace mucho frío Con trabajo y tenemos abanico y ni sirve Ya es el receso, salgan ¿Que la vas a pintear o por qué traes la mochila? No, es para dejar mis libros en el casillero Si no hay, ni que estuviéramos en victorios Ay ya, ¿dónde está la cafetería? La tiendita Sí, eso Aquí, sí, lo mejor es la pizza Pero si están llenas de moscas Si no la quieres yo, sí Yo nomás me pedí un agua Y tú no te comas la pizza que está toda rancia Hasta tiene lama No era aguacate Ya mejor dime dónde están los baños Creo que yo también quiero ir Ay, huele bien feo, pero ya ni modo Y no ha hablido el de hombres Ay, no pude entrar, no había papel En el mío tampoco Pero tú sí entraste, ¿cómo te limpiaste? Qué asco, ya me voy de esta escuela naca No aguantaste ni un día siendo pobre ¿Qué es eso? Un jueguito que te compré en el tianguis por tu cumple, ten Uy, ya vayas en tallera, pesta mucho Es que no me baño desde navidad Qué feo se ven los juegos, Miguelito, ven No quiero Ay, es de un juego Ya, ¿qué hice? ¿De dónde sacaste ese genkio? Mi tío Jaime me lo regaló, pero está bien chafa Sí, tírala y me dices dónde ¿Pero sabes si puedo jugar GTA V aquí? No, porque es retro Retrosada, te la regalo Y tiene todos estos juegos, ha de valer mucho ¿Qué vas a hacer con ella? Voy a ir a ver en qué bote de basura la he hecho Apúrate que ya no la quiero ni ver Dime, ¿cuánto me ofrece por una genkio con todos los juegos de Mario sellados? Fácil, unos 50 mil pesos Ahorita sí la traigo Aquí te espero ¿Y los juegos? Se los de al filolais para qué jugar ¿Y la consola? Se me cayó, está botísimo Pero sí prende, ¿verdad? No, ya le piqué La voy a llevar así, no creo que se dé cuenta Qué rápido volviste Sí, aquí está ¿Y los juegos de Mario? Se me olvidaron Déjame la calo No, mejor ya apágueme Va a ser rápido, ahorita te... Mami, compras un pastel No sabía que vendías pasteles No, que me compras uno de aquí del Costco ¿Desde cuándo trabajas aquí? Ya, pues, a ver si alcanzamos Pero rápido Todavía ni los terminan de poner y ya se los acabaron ¿Quién será el hambriado? Ese pa' acá, mugre vieja, si nomás alcancé como 20 ¿Qué haces aquí, hija, y me evita el taller? No, si ya me lo cierro ¿Y eso? Es que ya no deja eso de los mofles ¿Y ahora qué vas a hacer? Mira ¿A dónde ibas tan tu pastil? Son para vender en el Facebook No me digas que te vas a hacer neni No, es mi nuevo emprendimiento de inicio de año Véndeme una ya que no alcancé ¿Qué, pues? Pero me vas a dar el precio por ser tu hermana, ¿no? Te lo dejo en 600 y me estoy arriesgando ¿No le estarás perdiendo? Sí, pero me agarraste de buenas ¿Y a cuánto pensabas darlos? En 800 ¿Por qué tan caros? Que valgan la pena las aruñadas que me dieron Si cuesta 250, nadie te va a comprar por largo Van a volar Pero las moscas cuando se pudran Está bueno Jaime, ya pasó una semana ¿Cuántos has vendido? Nueve ¿Está bien? No he vendido nada No he vendido nada